Música Tenía la nevera conectada cerca de mi habitación, hice un corte de circuito, tiró candela y por eso cogió una chipa a la cama y cogió fuego. Nos cansamos de llamar a los bomberos, no se hicieron presentes, ni siquiera han venido a preguntarme qué te pasó, ni cómo fue esto, ni nada, así sucesivamente, un descurdo totalmente. ¿Ninguna de las autoridades se han presentado? Nadie, nadie, solo el apoyo de los vecinos aquí. Recibí una quemadura porque gracias a Dios, unos muchachos muy voluntarios, cuando yo entré a ir a sacar el tanque de gas para que no explotaran y volaran a las otras casas, yo iba a salir a retornar por allá y no pude retornar por el fuego, entonces explotaron la puerta y me hallaron inconsciente en el piso y me recogieron y me llevan al hospital. Lo que da vergüenza aquí en el municipio de Pimentel con este síndico que tenemos, que aquí una casa se termine de quemar por causa de una batería que supuestamente los bomberos no tienen. Eso lo que da es vergüenza, que por favor se pongan la pila y que se ubiquen, que Pimentel está bastante deteriorado también y que aquí hay pocos recursos para uno, está pasando tanto, uno compra la cosa con tanto trabajo. Y sin necesidad se le pueda quemar, que había tiempo, había tiempo de que eso no sucediera, pero por falta de una batería, supuestamente una batería que faltaba, se encendió esa casa, se encendió esa casa. Estamos reunidos aquí en el barrio de Los Molondrones, dándole seguimiento a un caso que ha acontecido como a las 8 y algo de la mañana, entiende, y gracias a Dios que no hubo tragedia mayores, pero así le estamos explicando y le damos también a esta comunidad que nos unamos todos, entiende, para llegar y que sea a lo más profundo de lo que hoy en día ha pasado hoy por nuestros barrios, entiende, que hoy en día por un cortocircuito, entiende, y por falta también de las autoridades, entiende, competentes que hoy en día se le llamó a los bomberos y no se tuvo la mayor magnitud, entiende, entiende, porque hoy en día no parecía en el camión de los bomberos no tenías una batería, ¿cómo es posible que hoy en día pimenté esta decadencia de que hasta de una batería en el camión de los bomberos? ¿A dónde están las autoridades de aquí? ¿Para qué pusimos las autoridades si hoy en día no le están sirviendo a nuestro pueblo? ¡Ah!